¡Suscríbete al canal! 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 Soy Agustín Castillo, alumno de Fernando Bañó desde 2012. Debido a la situación actual, por el confinamiento del coronavirus, estamos ensayando algo que era nuevo para mí, aunque Fernando Bañó lo practiqué hace tiempo por gran parte del mundo. Las clases online a través de Skype. Cuando pase el confinamiento decidiremos si vuelvo a clases presenciales o sigo las clases online, con todas las ventajas que hemos descubierto. Gracias, Fernando. Yo conozco a Fernando desde hace más o menos un año. Soy Alejandro. La verdad es que desde que le conozco he encontrado un camino que tiene sentido para mí, en el que me encuentro a gusto y creo que voy mejorando poquito a poquito. Y confío plenamente en él, lo recomiendo encarecidamente. Y el hecho de que sea online no ha supuesto en ningún momento un problema, ni a la hora de entendernos, ni de que se entendiera bien su mensaje, ni de que me escuchara bien, ni nada. Así que, bueno, queda mi testimonio de agradecimiento para él. Mi nombre es Ángela Cayuela. Estudio con Fernando Baño hace más de tres años. Es una persona con mucha experiencia rehabilitando personas, actores, cantantes y numerosas personas que han acudido a él en una situación difícil vocalmente, con nódulos, con problemas graves. Al momento de contactarlo, me encontraba en una situación vocal muy deplorable. Tenía una lisa luxación de mis aritenoides por la mala gestión de un profesor, de un enseñante, que no lo pudo hacer bien o no sabía hacer su trabajo. Pero me encontré al señor Fernando, el profesor Fernando, que además de ser un gran profesor, es un psicólogo total y es una persona que sabe llevarte y siempre te deja los ejercicios de una forma muy fácil. Todo es de una forma muy sencilla y te ayuda verdaderamente. Hola a todos, soy Denis Scura, soy el profesor de maestro Bano. Conozco el maestro hace muchos años. Hemos hecho lecciones en Skype porque no tenía la posibilidad de ir a hacer lecciones con el maestro en Barcelona. Maestro, gracias por la tuya consiglia, gracias por la tuya técnica. Te ringrazio mucho, soy un grande maestro y soy una gran persona. Y saludo a ti, Rana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Estela Fernández y desde que tengo 13 años, es decir, ya desde hace 3 años, tengo como profesor de canto a Fernando Baña. Yo tengo clases por Skype porque soy de Galicia y la calidad de audio y de vídeo hace que sea como si él estuviera a mi lado explicándome. Aprendo mucho con él y además siempre se preocupa por mi voz, de que la tenga bien colocada. Y yo creo que esto es lo más importante de un profesor de canto. Además, estoy muy contenta porque estoy evolucionando notablemente y es por ello por lo que lo recomiendo. Hola, me llamo Gemina Ferran y soy una nueva alumna de Fernando Baño. Llevamos alrededor de unas 4 clases juntos. Todavía no hemos podido hacer clases presenciales por lo que está sucediendo con el coronavirus, pero las clases por Skype están yendo súper, súper bien. Ha aprendido muchísimo y estoy súper agradecida. Hola, yo soy Joana de Diego y soy cantante, soy profesora y hace muchos años que conozco a Fernando Baño y he ido haciendo clases con él en varios momentos, digamos, de mi carrera, también por cuestiones de rehabilitación de la voz y demás, pero también cuando he tenido que grabar discos, pues él me ha ayudado en este sentido, me ha ido muy bien antes de grabar. Y nada, solo puedo decir que es un gran profesor, que me gusta mucho hacer las clases online ahora que no las podemos hacer de otra manera, es una muy buena opción. Y nada, que estoy muy contenta con las clases porque me han ayudado muchísimo. Hola, soy Joaquín. Llevo un año y medio recibiendo clases online con Fernando Bañoz. Las clases online están funcionando muy bien. Para mí, gracias a que Fernando tiene muy claros los conceptos teóricos, que también aparecen reflejados en su libro, y al mismo tiempo una metodología muy clara para llevar estos conceptos a la práctica en las clases online. He conseguido desarrollar mi instrumento y aprender a utilizar fundamentalmente la herramienta de la cobertura, que está siendo muy importante en mi evolución vocal. Y esto ha sido gracias a descubrir las clases online de Fernando. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge, soy alumno de Fernando Bañoz desde hace muchísimos años, de este gran profesor de canto, que yo creo que si no es el mejor profesor de canto sobre la paz de la Tierra es uno de los mejores. A mí me cambió la vida. Y solo quería decirles que las clases online en Skype funcionan de maravilla. Compruébenlo. Saludos. La evolución ha sido bestial, he de decirla, interesantísima. Y justo por la situación que estamos viviendo actualmente, ayer hice la primera clase online. Y fue sorprendentemente bien. La verdad es que no me hacía la idea. En principio me resistía, entre comillas, porque pensaba que sería complicado. Pero no, no. Es ágil, está muy bien pensado. Y bueno, me ahorro el desplazamiento. Un saludo a todos. Buenas, soy José María y soy alumno del profesor Fernando Bañoz, con el cual estamos haciendo unas clases de rehabilitación para mis cuerdas vocales después de haber sufrido una operación. Comentaros que, en fin, que voy bastante bien, voy bastante bien. Y que con este nuevo sistema de poder hacer clases por internet, pues también me facilita el poder hacer incluso alguna clase más de rehabilitación a la semana. Me ahorro muchísimo tiempo y así avanzamos en la total recuperación. Hasta luego. Hola, me llamo Juan Carlos, soy músico y cantante. Comencé a estudiar hace unos años con el maestro Fernando Bañoz online, vía Skype. De hecho, fui uno de los primeros en utilizar este sistema con don Fernando. Y para mí ha sido perfecto porque me ha permitido estudiar canto sin tenerme que mover de casa, con lo cual gano tiempo. Y tengo por Messenger, pues, todos los ejercicios y canciones de estudio que necesito. Soy Carmen Ibañez y llevo muchos años dando clases de canto a través de Skype con Fernando Bañoz. Y la verdad es que me va muy bien y estoy muy contenta, sobre todo, por trabajar con el gran maestro, Belcante. Soy María Godet, vivo en Madrid y recibo clases a través de internet de Fernando Bañoz. Yo, constato que como profesor de canto es absolutamente magnífico, pues te enseña a emitir la voz sin necesidad de que las cuerdas vocales se vean afectadas en ningún momento. Estas clases son importantes, dado que muchas personas como yo no nos podemos desplazar. Y, máximo, en los momentos que estamos viviendo ahora, el desplazamiento es imposible para todo el mundo. Y creo que es importante que la música y la ilusión por seguir haciendo las cosas bien continúen. Continúen. Y Fernando Bañoz está haciendo esta labor desde su casa de una manera admirable. Hola, soy Monce Marqués y hace muchos años que soy alumna de Fernando Bañoz. Y solo puedo decir buenas cosas de él. Él me ha ayudado un montón con mi voz a sacar la voz y ahora puedo cantar canciones de soprano. Hace como dos o tres semanas, por toda esta situación de alarma que estamos viviendo, hemos empezado a hacer clases online. Y aunque al principio me parecía un poco extraño, me he dado cuenta de que realmente está muy bien. Porque es muy cómodo estar en casa con mis cosas tranquilamente y la calidad del sonido, la calidad de las clases es la misma. Por lo tanto, recomiendo muchísimo a Fernando y a las clases online. Buenos días, soy Patrick Tapio, el tenor. Nada, comentaros que estaba probando estos días. Hemos estado haciendo varias clases online. Fernando Bañoz y yo. Y estamos encontrando muchas cosas interesantes a nivel técnico. Os recomiendo que le deis un vistazo al tema. Me llamo Roberto Guzmán. Vivo en República Dominicana. Soy gestor cultural, cantante y actor. Y en este momento, vengo a agradecer al maestro Fernando Baño. Llevo varios meses trabajando con él y ha sido una experiencia maravillosa. He visto como mi voz ha cambiado y realmente estoy feliz, ya que el canto lírico es mi pasión. Y agradezco al maestro por sus enseñanzas. Soy Santiago Luna de Colombia y he tenido la oportunidad de tomar clases en línea con Fernando Baño. Y de decirlo, es un buen maestro. Porque aparte de tener la experiencia de un cantante operístico y haber indagado en la técnica del canto, al punto de también ser rehabilitador vocal, me ayuda a entender la técnica del canto desde un punto de vista fisiológico. Para saber qué debo evitar y qué sensaciones corporales debo tener a la hora de cantar. Esto obviamente ha mejorado mi técnica y solo me queda agradecer al maestro y al internet por hacer esto posible. Hola, soy Saturio. Hace dos años que comencé a ir a clases de canto al aula con el maestro Fernando Baño. Desde entonces mi mejoría ha sido espectacular. Ahora hace ya casi un mes que el coronavirus nos ha obligado a que el aula sea virtual, pero yo continúo igual, disfrutando y mejorando con estas clases. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Y si te ha gustado más pendiente, más metido en el asunto, te he esforzado a aprovecharlo más. Creo que es un gran acción. Enhorabuena.